Cuando pienso en los talentos de las personas, pienso que los talentos son los que pueden construir nuestra leyenda personal. ¿Te has preguntado cómo puedo transformar mi historia de vida? Si tienes un talento para cambiar tu historia, nosotros te ayudamos a evolucionarla. Tu leyenda personal está en una educación sin límites. ¡Gracias!